Fíjense nomás, fíjense nomás en lo que vamos a cantar Es una obra literaria completamente... ¿Cuál es el José Pedro Jiménez? No, 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 no ¿Cuál es Miguel Germán? ¿Cuál es Miguel Germán? ¿Puedes saber? Así, si no, él lo va, fíjense nomás, échale Es un poema esto Adiós hermanos Si quieres escoger Aunque te diga todo bragado Solo debes de votar por Luis Enrique Mercado ¿Qué te parece? Pan, pan, pan Berigun, berigun, berigun Berigun, berigun Nuestros hijos se merecen Musicateca es mejor Con un hombre de experiencia Acá su tierra tiene amor ¿Qué te parece? Pan, pan, pan Berigun, berigun, berigun Berigun, berigun Si quieres ir a votar Por nombre preparado Solo tienes que escoger A Luis Enrique Mercado ¿Qué te parece? Pan, pan, pan Berigun, berigun, berigun Berigun, berigun El pueblo de Zacatecas Las mentiras ya no quieren De la gente que promete Que no cumple Y que nos miente ¿Qué te parece? Pan, pan, pan Berigun, berigun, berigun Para este 5 de julio Lo que tú tienes que hacer Ir corriendo a las casillas Y luego votar por él ¿Qué te parece? Pan, pan, pan Berigun, berigun, berigun Ya con esta me despido Y te vuelvo a recordar Que escogiendo a Luis Enrique Zacatecas va a avanzar ¿Qué te parece? Pan, pan, pan Berigun, berigun, berigun Berigun, berigun Ahí está, ahí está